Ignacio, tu vuelta a Tucumán, tu vuelta a Atlético, bueno, seguramente ya habrás conversado con los colegas, pero ¿qué te llevas? Nos llevamos un punto todos, y yo mucho cariño, la verdad que vi gente que quiero, estuvimos charlando ahí con varios excompañeros, y nada, la gente también te demuestra cariño, así, me llevo un montón de cosas, pero bueno, si me preguntás el partido nos llevamos un punto valioso. ¿Está bien el punto? ¿Lo tuvo Tigre, lo tuvo Atlético? Lo tuvimos los dos, lo tuvimos los dos, me parece que también manejamos la pelota un tiempo cada uno, y nada, el punto es merecido para los dos, me parece. ¿Tu paso por Tucumán, alguna sensación especial después de tu salida de San Martín? No, bueno, sí, la gente obviamente que se acordó en todo momento, pero no, yo tranquilo, intentando, metido en el partido y tratando de hacer lo mejor para Tigre.